Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. Que buena onda. Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. Es el reto final, es el reto suicida. Que estás esperando, deja tu like y tu comentario. Ponte verga. Que te digo si tengo las pruebas y el video donde te gané a ti jugando en teléfono. Sin olvidar que esa vez también le gané a Elegant. Pero esa basura de Elegant no viene el caso. Una mujer de verdad. Algunas personas son prisioneros de su propia mente. Son epipolar y prisioneros de la mente. Un mundo traducido al español, algunas personas son prisioneras de su propia mente. ¿Qué nos da a entender esta frase? Esta frase nos da a entender es que a veces somos prisioneros de nosotros mismos. Que a veces nos dejamos un hundir por la ansiedad, angustia, tristeza y a veces hasta nos cansamos de nosotros mismos siendo así prisioneros de ella. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente. Así fue el debate en México modo insano. Hola insanos, soy tu puta mamás. Esta noche te quiero hablar de funcos. Quiero un pdp con la claudia po miedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches bastandos y a bastandas. Nuevamente se van a presentar dos proyectos. El de la candidata Diento. Y nuestro proyecto. Que es el proyecto de avanzar con la trans. Y de nosotros propuestas y resultados. Y le acepto un erupenbepe. Y de nosotros propuestas y resultados. ¡Sou covarde! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con las costas! ¡Cuidado con las costas! ¡Cuidado con las costas! Y ¡correlos! ¡Cuidado con las costas! ¡Cuidado con las costas! Haciendo una emotiza Lo voy a matar Oye, ¿quieres ser mi mamá? Y este chupapi estaba buscando a mamá Pero no era lo único raro ya que otros chupapis se andaban dando besitos Espérenme un ratito, joven Oiga, flaca, y usted prende micro Sí, sí, prendo Y después creo que un chupapi se puso a hablar en guaraní Y cuántos años tienes Tengo 19 Y mientras estos chupapis hablaban llegó la bocita molestosa Yabone podemos ser amigos No Oye, ¿quieres ser mi papá? No lo quiero Hola especial Sí, dime ¿Tienes novia? Quiero meterte en mi habitación Ya, pero primero dime si tú tienes sentimientos Eso es de especiales Ay, mujer, tenías que ser Cuando te vuelva a ver Te voy a morrer a la Obvia mascota Y el chupapi como que se molestó y le empezó a hablar enojado a la chacalita insana Bueno, hay algo más que des eso, sino ya me voy Quería saber si tienes novia Ya, pero novia oficial o novias ocultas No sé, yo tengo seis novios y ando buscando al séptimo Entonces te falta uno para la semana Exacto, así mismo Ah, ya, entonces buena suerte Pero como el chupapi ya no quería conquistar a la chacalita La chacalita no quería dejarlo ir Ya, pero tú serás mi ganado No, porque a mí me gustan los hombres Ay, yo justo tengo sorpresa Ya, pero ustedes recargan No, pero a mí recargan me diamantes Mejor te recargo y te abrincolo Y después la chacalita insana empezó a tratar al chupapi como su perrito Oye, especial ¿Y ahora qué quieres? Quiero que vengas, firulais Ok, bebé Uy, está bueno el chisme Ya pagué un sal por ti Ya, pero yo no acepto bots Ah, bueno, eso sí soy A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura Y después el chupapi le puso el ojo a otra chacalita que andaba por ahí No, chica, ese es infiel, corre Y la chacalita a mí lo pensó y de frente le hizo caso a la chupapi Celica, ya borraste la foto que me tomaste ¿Yo? ¿Toni? Batman, mira el tamaño de esas bolas Por aquí les cuento que yo venía bien agresiva pero de agresiva no tenía ni un pelo Pues ni las paredes se querían poner y por poquito me mandan a ver estrellitas Eso estuvo cerca Si no me protejo me hubiera matado Me eché un botiquín bien rico lino Rápidamente y fui a ver qué era lo que estaba pasando por acá Porque se escuchaban gritos aterradores Me salió bien salvaje esta pelada con esa Max 7 Pero mi hija usted no sabía que se topó con la Quema chalecos 3000 así que ya duermas un rato Aquí me ganó la locura y aventé una granada donde no había nadie Pero pongan atención a lo que sucederá a continuación Mi amigo me ganó en inteligencia No niego que me dieron ganas de hacerle emotes pero yo soy humilde así que todo quedó por la paz Por acá que puedo decirle simplemente nos dieron duro contra el muro en un 2x3 Pero ustedes saben que la suerte no dura para siempre así que la de estos hijos de su mami llegaría hasta Aquí bajé a esa pelada que de nuevo iba con su Max 7 pero no aprendió la lección la niña Me curé tantito y vi que este Comemocos estaba haciéndole guardia al compañero pero mi hijo él no necesita Asesinato doble Guardaespaldas En cambio tú sí para que te vayas enterando Con esto solo nos quedaba un insecto en pie al cual aniquilar Adoro los finales felices ¿Qué te está haciendo chamaco? Una emotiza, una emotiza insana Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira en el pecho Ya viste todo lo que te da Movistar Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30 pesos Te damos 1200 megas para navegar Mi compa y yo cubriendo a el de las monedas para que revivan al manco Wow 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 Eso no me lo esperaba Mi compa cuando lo comienzan a cazar Auxilio, me siguen, ayúdenme por favor Me están persiguiendo, me siguen Y en el radio un cochinero Pérate del cantón que se ya lo torciero Y piso el agrofló que te viene siguiendo Se me nubló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me comen las angudas de pato y chaleco Tiro arriba a la gloco, más temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo miro a lo lejos Mierda hijo de perra Yo soy el peligro Esta noche me voy a manosear Como cuando usamos la sensibilidad en 200 En la nueva actualización Las pilitas rompe corazones Ay amigas vegetarianas Esta nueva actualización está chida A ver vamos a subir a 200 de sensibilidad A ver si pegamos un tiro rojo Ay pero que daros se siente mi pantala Mejor lo dejaré en 100 nada más Y me saldré a bañar Los pibes insanos Carita fachera facherita Piernas de esquivir Toines Velocidad de Goku Ultra Instinto Y 600 metros de Tula Suscríbete y deja tu like Si eres hombre comenta Y si eres mujer comparte para más series Pero que piola Al fin arena nos escucho en esta nueva actualización Ahora si subiremos a 200 de sensibilidad Para movernos rápido Sacar emotes insanos Y pegar todo capa Nos volarán mil pedazos Cuando jugué Free Fire por primera vez ¿A dónde queda mi Masaki? Ahí a dos cuadros A la izquierda Gracias amigo Adivinaré La escuela pública Yaaaaa Fue para frente ¿Qué dice? ¡Voy a matar a toda tu maldita familia! ¡No voy a matar! ¡No voy a escortizar! Fue para frente ¡No voy a matar! ¡Puto ese paciente de mierda! ¡Puto tramo pinte wey! ¡Es que este pendejo! ¡Como! ¡No me van encerrando en putas paredes! ¡Ese tipo de la mierda! ¿Cuál es ese que se cierra por? ¿Cuál de ese de eso? ¡Tiempos oscuros están por venir! ¡Tiempos bullos dorados! ¡Yeme a checar de todo shit! ¡Voy! 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 ¿Por qué será que nadie me invita? ¡Yo en corto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!